El Estado salvadoreño, el gobierno de la República, ha dicho, le debemos a los niños una educación de calidad. La discusión por una mejor calidad educativa sería un papel preponderante para el Ministerio de Educación, pero en la Bahía de Jiquilisco dicen que no importa quién haga tales discusiones, sino las soluciones que se pueden buscar para mejorar el pan del saber para miles de estudiantes. Dice que el día de hoy estamos desarrollando el panel foro, todos y todas tenemos derecho a la educación, con enfoque de derechos e igualdad de género. En la comunidad de la Bahía de Jiquilisco, Ayuda en Acción históricamente ha venido desarrollando procesos de desarrollo que tienen como fin mejorar la calidad de vida de niños, niñas y sus familias en las comunidades y como parte de nuestro eje temático, uno muy importante es la educación y cultura. Estas actividades forman parte de los ejes de trabajo de Ayuda en Acción, una entidad que trabaja para lograr un mejor bienestar educativo en miles de adolescentes. Nosotros trabajamos principalmente con niños, niñas y adolescentes de las comunidades rurales de Jiquilisco y fortalecemos las habilidades, las capacidades y en el tema de educación y de cultura hemos realizado inversiones bastante grandes en mejoramiento de la infraestructura educativa, hemos construido aulas, hemos construido comedores escolares, cocinas escolares, hemos mejorado módulos de servicios sanitarios, haciéndolos higiénicos y adecuados para los niños y las niñas y dentro de este eje también llevamos la parte del fortalecimiento de las habilidades. Pero lograr la permanencia en las aulas de clases tiene un pequeño problema en la Bahía de Jiquilisco, pues en la mayoría de casos los niños son obligados para que trabajen en la extracción de curiles, mientras que las niñas se dedican a las jornadas de trabajo en sus viviendas. Indudablemente en la Bahía de Jiquilisco hay una problemática bastante grande con los famosos niños curileros y con el enfoque de género también. Nosotros hemos hecho procesos de lucha donde nosotros trabajamos con las familias de curileros y de pescadores artesanales, fortaleciéndoles la parte productiva que ellos tienen con el fin de que la familia obtenga mayores ingresos y eso permita que los niños se deduquen desde su infancia a la educación. El tema de la equidad en la educación también fue un punto que se discutió en este foro, pues todos saben que la calidad educativa de la zona urbana es mejor que en una de la zona rural, pero solucionar esos pequeños impases es el trabajo del gobierno, mientras que estas organizaciones trabajan para que los chicos no se desmotiven y dejen de luchar por sus sueños. Para Noticiero Sucesos, Jorge Avilés.